Mientras tanto, la alcaldesa de Santa Cruz ha señalado que no va a renunciar a su cargo. La alcaldesa interina y candidata por Santa Cruz para Todos, Angélica Sosa, se refirió al pedido de renuncia a su cargo. Manifestó que lo primordial en este momento es seguir luchando por la salud de la población y que no renunciará. Quiero decirles y de forma clara y conductente, no voy a renunciar. Y les digo el motivo. Primero, la Constitución. Hice los consultas de ley al órgano electoral que corresponde 100 días antes. Y tengo la respuesta del doctor Saúl Paniaga, un hombre digno y serio, donde me indicaba que en calidad de concejal electa no requería renunciar al cargo de alcaldesa. No lo voy a hacer. Y les digo el motivo principal. No voy a desamparar a mi gente. Lo que en este momento ocupa y preocupa a esta servidora es la salud de su pueblo. Y también tengo más de 50 años. Pude contagiarme, pude morir, pero estoy aquí, al frente, sin ningún tipo de cobardía. Pido que tengan ética, porque la política tiene que ser grande y de ética. Aquellas personas que piden la renuncia no voy a desamparar a mi gente. Aquellas personas que piden la renuncia no voy a desamparar a mi gente.